A ver si adivinan qué están comiendo los nenes. Saca la manito, saca la mano. ¿Les gusta? Ajá, ajá. Ya bien, ya bien. ¿Ves? Es bueno. Es coliflor la parte de las flores, no de los tallos. Son las flores cortaditas con un cuchillo. Sí. Luego las puse en un recipiente hondo, les puse un poco de jugo de limón y sal. Y luego las deshidraté toda la noche. Y ahora quedó un snack súper crocante. Ahora mía, ahora mía. No, no, cuando yo les diga... Pero quiero que sea muy largo. No, pero no está bueno que sea muy largo el video. ¿Por qué? Porque a la gente tiene otras cosas que hacer. Cuando los nenes nos piden algo que tienen hambre, podemos tener un frasco lleno de este popcorn, llamémosle, de coliflor. Y es una excelente manera de que coman una verdura que, de otra manera, posiblemente no la coman. Aunque el puré de coliflor que solemos hacer, coliflor y nabo, también... ¿Le gusta? Sí, no se lo pongas tan cerca. Es muy sano, muy rico y muy fácil de hacer. Es cuestión de que se animen a deshidratar. Es muy sano. Sí, bien, pero es muy cerca. Y bueno, otra idea más. No, me tapen la cara, señor. Le decimos hasta luego a la gente y que lo prueben. Le decimos pruébenlo. ¡Pruébenlo! Bueno, muchísimas gracias por estar del otro lado e ir abriendo la cabeza y probando cosas nuevas.